Yo no sé si eso es más Haydn que Mozart, el segundo movimiento si es puro Mozart. Es suavecito, esas cosas cantables de Mozart que supo hacer tanto. Este es Mozart. Sí, tiene esa influencia. ¿La tomo? Sí, claro. Sonata de Mozart, escrita por Francisco Mundi. Es suave. R. 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 Segundo tema. 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 Segundo tema.